De este lado tenemos al Charly, del otro lado tenemos al Fubu, de ese lado tenemos a la Jackie, de este lado tenemos al Bigotes, la Erika, luego llevamos a su padre, después el Padilla que lo agarra más de calzones. Padilla, 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 dime dónde estás. A ver, ¿puedo entrar Padilla? Yo te cambio papi. Estás hecho un bombón, lleno de mierda casi. ¿Ya vieron el superhotel que nos dieron? Sin cocina, el puto hotel. Mira, no nos dieron... Cocina. En primera no nos dieron ni cocina, no nos dieron ni tele, no nos dieron ni una puta... Ni una pinta de grabadora. Nada de grabadora ni un pinche... ¿qué me llaman esta mano? Estufa para calentar. No mames. Ah, por aquí. Si, si, ya me despiste. Si, si.